¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Quién quiere porque los de la barra de carnaval no se deben ser strippies? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Quién tiene que darle baile? ¿Quién tiene que darle baile? ¡Yo! ¡Este va a matar y chucha! ¡Lo vamos a hacer igual! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene que tiene adulteras en sus manos de la peso de la leven sed! ¡A ver! ¡Puén competed por acá, Miquel! ¡Vamos a ver! ¡Un tore! ¡No! ¡Este va a rôle! ¡Don! ¡No! ¡No! Agarra, 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 agarra. Agarra, 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 agarra. Agarra, 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 agarra. Agarra, 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 agarra. Agarra, 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 agarra. ¡Gracias! 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 Oye, Marina, vamos haciendo el cáncer de la selección de guitarra, burcados ¡Sandwich! 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 ¡Es a ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!